Y llegó el sabor Se llevó mi pollo el gado y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el gado y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Y como dices, ¿qué es? Los Chepetones De Jorge Toschi Vaya, vaya Se llevó mi pollo el gado y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el gado y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Así, papi, suavecito, sabroso Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero